La atención a hablar de piscina olímpica, pero esto es algo positivo porque definitivamente la piscina olímpica es una construcción que dentro del territorio nacional 3 o 4 se tiene y es importante darle uso en beneficio de lo que significa la disciplina deportiva, en este caso de la natación. Hay buenas noticias, pero esto obviamente amerita una explicación también por parte de lo que significa justamente el gobierno autónomo municipal. Doctor, ¿de qué se trata justamente esta intención de convenio justamente para lograr el tema de lo que significa ceder la piscina olímpica? Claro que sí, Ronald. Bueno, es un triunfo para todos los papás, más que todo para la Asociación Municipal de Natación. Ahora, darse esto, ya estamos a prácticamente días de firmar un convenio, ya trámites menos, trámites más, que a veces hay imprevistos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que, como tú lo decías, la piscina es una de las tres piscinas a nivel nacional que están aptas para todo tipo de competencias. Eso, para nosotros, es un orgullo tener una piscina de esta magnitud acá y el poder darle un funcionamiento al cual sea adecuado y qué mejor hacerlo por medio de la Asociación Municipal de Natación. Estamos ya en pequeños arreglos, te digo, porque el hecho de que tenemos que tener bien documentado el convenio que vamos a hacer con la Asociación Municipal de Natación. Ya decirte de que esta obra ha sufrido actos vandálicos terribles, o sea, es una pena verdaderamente de que no sepamos valorar esta situación y decirte que por parte de la Asociación ya son bastantes años que están ellos atrás de este convenio para darle una funcionabilidad adecuada a lo que es esta piscina. Para nosotros como municipio es un orgullo, te digo, porque vamos a poder permitir que la población use ese bien que es para la población. Vamos a tener también, tenemos dos piscinas olímpicas, una que es permitido para saltos olímpicos que de repente sea pues una nueva categoría, como te puedo decir, que salgan nadadores y salgan olímpicos de esta piscina, ¿no? Como te puedo decir, saltos olímpicos es a lo que me quiero referir, es una nueva categoría que se va a dar dentro de la natación. Sí, un poco para contextualizar la piscina olímpica como tal. Es una piscina que ha sido construida bajo diferentes normativas internacionales y esto hace de que tenga todo lo que tiene una piscina olímpica. Algunos datos así referenciales, es una piscina que tiene 100 mil litros de agua, que tiene todo, 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 las oficinas, tiene todo para desarrollar una actividad internacional. Es más, 16 o 17 de mayo, tengo entendido, va a haber un torneo internacional y obviamente esto va a motivar que se tenga movimiento en todo sentido. Hablamos de lo que va a significar el movimiento gastronómico, el movimiento hotelero, el de transporte y esto en sí beneficia a todos. Y lo importante es que justamente, ¿no? Usted bien lo dijo, hay la predisposición del gobierno municipal de poder viabilizar esta situación. Nos imaginamos que solo faltan, como usted decía, algunos detalles, pero ¿cuándo sería factible que se dé esta situación, doctor? Bueno, te decía, tenemos que hacer nuevas inspecciones, ya hemos hecho inspección con todos los que son los interventores, los padres de familia, la Asociación Municipal de Natación, pero el día de anoche nuestra alcaldesa ha hecho un pedido especial que para que este 17 y 18, si no me equivoco, va a haber un campeonato, como tú lo decías, ya esté activada la piscina, que este evento se lo haga ya. Y esto es un gran compromiso también por parte de funcionarios que estamos corriendo atrás de la documentación. Es un gran compromiso por parte de la Escuela Municipal de Natación y por ende por parte de los papás, ¿no? Para nosotros va a ser una inyección económica dentro del municipio porque va a haber ese circulante, van a venir personas de otros lados y ahí es la preocupación de la alcaldesa, ¿no? De que se dé estas inyecciones que se haga, ¿para qué? Para poder fortalecer un poquito más al vecino de a pie, a las madres de familia, a los padres de familia que están ahorita sufriendo algunas situaciones económicas que no se dan por alguna circunstancia de pago y todas las cuestiones que estamos viviendo dentro del municipio de Covija. Definitivamente, doctor, la situación de la piscina olímpica, bueno, va a generar, ya está generando expectativas. Y lo de bueno también que hay que resaltar la predisposición de la otra parte que se tiene. Ayer justamente me comentaban que, bueno, lo único que pedimos a la alcaldía es que nos cambien el agua, nos pongan una agua nueva para que nosotros también con nuestros propios recursos veamos la manera y forma de poder algunos daños que han tenido, ya, solucionarlos, arreglarlos, refaccionarlos y darle las condiciones para que si esas fechas mencionadas se tengan todos 100 puntos y así se pueda desarrollar y que sea un referente la piscina olímpica desde esa fecha y más y así tengamos continuamente todo tipo de torneos nacionales e internacionales también. Eso es lo que mencionaba justamente. Claro que sí, como te decía, estamos en constante coordinación. La situación del cambio de agua se va a dar, vamos a hacerlo como municipio, ya vamos a darle también algunas las condiciones para que se pueda limpiar, vamos a ayudar a limpiar nosotros como municipio la piscina también para que este evento se dé, ¿no? O sea, vale decir de que ahorita el retraso un poquito es porque, bueno, tenemos que hacer un convenio en el cual tiene que estar plasmado tanto para, en beneficio del municipio como en beneficio del... Aquí entra la parte legal que es importante. Es muy importante y es por aquello que yo apelo a un poquito de comprensión a los padres de familia. Teníamos que haber firmado este convenio el día lunes, hemos trasladado para el día de ayer martes, ya, pero son informes técnicos que necesitamos nosotros para poder elaborar este convenio que vamos a tener nosotros. Estamos a 8, doctor. O sea, está un poquitito contra el reloj, ¿no? Para que así de una buena vez se comiencen las tareas de todo lo que significa refacción para dejarlo impecable para esa fecha 17 o 18 de mayo, tengo entendido. Claro que sí. Hoy día vamos a acercarnos a los secretarios, tanto al secretario de Obras Públicas como al secretario de Desarrollo Humano también para poder recabar la última documentación que necesitamos. Vuelvo y te recalco, ese bien inmueble ha tenido bastante daños, que se han hecho bastantes actos vandálicos, se han llevado aire, se han llevado... El cobre, tengo entendido que el cobre se roba, y esto es un dato que, bueno, hay que corroborar, el cobre que se robaron para reponer, creo que tengo entendido que asciende a casi un millón de bolivianos, o sea, este es para el tema de atemperar la temperatura del agua, ¿no? Pero, bueno, son situaciones que en su momento se dará la solución que requiere. Claro que sí, estamos con una denuncia dentro de lo que corresponde como alcaldía municipal, como dirección jurídica, hemos hecho una denuncia ante la FELCC, o sea, todos los procedimientos que tenemos que seguir para cuando se ocurren estos actos, ¿no? Pero es una pena verdaderamente decir que sí se han robado bastantes cosas de la piscina olímpica, pero mismo así vamos a hacer todos los sacrificios y a muirnos de toda la documentación que necesitamos para poder hacer este convenio, yo estimo, hasta el día jueves estaremos firmando. Estaremos atentos a todo esto y estoy seguro de los televidentes que nos están viendo que forman parte de todo lo que es la disciplina de natación, vamos a estar atentos.